Cuarta pelea amateur entre el catamarqueño Leonel Iturres, Pupilo de Luis Pijitapia frente a Jesús Zárate de la provincia de La Rioja, pelea interprovincial entre Iturres y Zárate. Tres rondes, dos por uno. Cuarta pelea del festival Revanche en el Valle. Recon rojo para Iturres, Recon azul para Zárate. Recién ya lograron todas las muchas gracias. Va a venir la cuarta pelea del Revanche en el Valle, en el Poli Deportivo, los 9-20. Entre Iturres y Zárate, pelea interprovincial Catamarca frente a La Rioja. Y Turres, decíamos Ringo Rojo, Pupilo de Luis Pijitapia, Zárate de la provincia de La Rioja. Va a venir la cuarta pelea del festival Revanche en el Valle. Para venir los segundos afuera, para que comience la cuarta pelea de Iturres. Ahora sí, cara a cara de Iturres y Zárate. Tres rondes, dos por uno. Ahora sí, va a comenzar el cuarto combate. Iturres frente a Zárate. Pelea interprovincial Catamarca frente a La Rioja. Comenzó nomás. La cuarta pelea de Revanche en el Valle. Por adentro, Iturres. Pondía Zárate, a ver el surdo. Acá va a venir el surdo también. Zárate. Pone primero el yap. Iturres. También Zárate. Acá va por adentro, Zárate. Cuarta pelea. El festival Revanche en el Valle. Le ganaron Lucero Anse. También ganó Jorge Oliva. Acá va por adentro. También ganó Gabriel Paunero. Va buscando Zárate de Zurda. Conectó, eh. Zárate. El Riojano. Acá va por adentro, que no se llama. Es uno, dos. Iturres. La quería trabajar, que no se llama. A ver, Iturres. No, me veis más explosivos, se lo veo a Zárate, eh. Vamos a ver qué propone. Iturres. Mira, Zárate lo saca a la surdo ahora. No hace volado. Iturres, el catamarqueño. Busca por adentro. A ver, Iturres. Sube uno, dos, que trabaja Iturres. Mueve Zárate. Acaba de derecho, Zárate. Va saliendo bien, Iturres. Cuarta pelea del festival Revanche en el Valle. Va a terminar, nomás, el primer asalto. Seguí, va. Mirá, nomás. Del primer round. Entre Iturres y Zárate. Va a venir el segundo round. Recordemos que son tres round de dos por uno. Un rojo para el catamarqueño. Lonelli, Iturres. Y Rincón Azul para el riojano. Zárate. Jesús Zárate, de la provincia de La Rioja. Va a venir el segundo asalto. Este cuarto combate de la noche. Revanche en el Valle, en el polideportivo de las 9.20. Segundo asalto. Vamos a ver el segundo round. El segundo round. A boxear. Iturres. Y Zárate busca por adentro. Iturres. A ver. Es modo de eso, eh. Zárate. Busca. El riojano por adentro. Primero. Donde eso viene. De derecha. Después de zurda. Y Ariga, eh. Iturres, buscar de derecha. Sale bien ahora. Zárate. Pelea interprovincial. Acá va. Para adentro. A ver. Iturres. El riojano frente. El catamarqueño. Acá por adentro. Iturres. De la provincia de Catamarca. Salía, eh. Zárate. Zárate. Zárate, eh. Acá va. Acerrando distancia. Zárate se ha callado. Ahora. Iturres. Cuarta pelea. Cuarta pelea del festival. Revancha en el valle. Acá va. Iturres. Con ese balado de zurda. Zárate. Vale bien ahora. Va recorriendo el ring, eh. Zárate. El que propone la iniciativa. Es Iturres, eh. Que propone. El que espera. Por ahora. De Zárate. Ya demostró que eso es rápido. En sus manos. A ver si ahora te con ese jab de zurda. Ascendente de zurda. Contrando distancia. Va sacando la derecha. Ahora Zárate. Quiero proponer. Ahora el riojano. Acá nuevamente de derecha para adentro. Buena técnica, eh. Zárate. Buscada de zurda. Ahora Zárate. Va saliendo. También de zurda. Y el ringón rojo de Iturres. Último día. Segundo. Del segundo ram. A ver. Va saliendo. Del encordado. Zárate. Se va a terminar el segundo ram. Final. Nomás. Del segundo asalto. De la cuarta pelea de la noche. Entre Iturres. Y Zárate. Se va a venir. El tercer y último asalto. De la cuarta pelea de la noche. Cuarta pelea de la noche. De la cuarta pelea de la noche. Y el tercer y último asalto. De la noche. Y el tercer año. De la noche. Y el tercer y último asalto. el tercer y último round y torres y zárate el tercer y último round y torres va saliendo zárate para adentro y torres y propone va saliendo ahora zárate por adentro zárate a ver poniendo y torres que hizo conectar de derecha y torres si propone me parece que por eso le está llevando zárate a la pelea el riojano recorrer ring es más técnico más rápido también sus manos acaba de derecha ahora zárate rojo todavía no hay buenas conexiones buscaba de zurda también Iturres el catamarqueño quiere acotar distancia Iturres zárate controlando con ese yardo de zurda saliendo ahora zárate por adentro zárate recorre el ring el riojano pelea interprovincial estamos en el tercer y último asalto y la cuarta pelea es ribancho en el valle busca por adentro que hizo golpe por golpe para los dos ahora zárate busca por adentro zárate y el zárate el último 10 segundos se termina se termina la cuarta pelea busca y va saliendo zárate final lo más ahora sí se terminó el cuarto combate de la noche se terminó el cuarto combate de la noche entre Lionel Iturres de la provincia de Catamarca cupol ricón rojo Iturres frente a Jesús Zárate de la provincia de La Rioja cupol rincón azul Zárate se va a venir ahora sí el fallo de la pelea entre Iturres y Zárate vamos a ver el fallo del combate también el aplauso para Iturres también para Zárate este saludo para Zárate a ver la que lo subiendo para Iturres ahora sí el fallo de la pelea llama Enrique y el otro combate ahí se va a venir fallo del combate entre Lionel Iturres y Jesús Zárate a ver a ver el fallo del combate hay un ganador con Azul y con Azul Zárate la provincia de La Rioja terminó quedándose con la victoria Jesús Zárate no más se terminó el cuarto combate de revancha en el Valle Glenel hip en el Valle no más la victoria es no más como en el Valle hoy es